Hola, bienvenidos a Pendimiento. Después de muchos cuentos, finalmente llegamos a la última tanda de los cinco cuentos de Nick Adams. Y yo escogí Padres e Hijos, que curiosamente es el último del libro de The Bolsillo de los Cuentos de Hemingway. Ahora, no sé, este cuento no sabría explicar si hay como una nostalgia porque sí pareciera que es el final del personaje o que el personaje se despide de nuestros lectores. Hubo varias cosas que no terminaron de gustarme del todo, pero después de volver a leerlo, lo leí dos veces. No sé si fue por esa nostalgia de que ya no iba a encontrar una sexta parte donde hablara de Nick Adams. Ahora, cuando empieza este cuento, él va manejando en un domingo. No sabemos a dónde va, no sabemos si va o viene. Y su hijo, un hijo, tiene un hijo, está sentado en el asiento del copiloto y está dormido. Entonces, en ese momento, él empieza a recordar. Y el narrador omnisciente, que recuerden que es el que sabe todo, ve todo, habla de Nicholas Adams. Es la primera vez que en todos los cuentos se dirigen al personaje como Nicholas Adams y no como Nick Adams. Eso es como la primer foquito de alerta que se prendió en mi persona lectora. Y entonces él empieza a recordar a su padre, su vida cuando era niño, su primera relación sexual. Hay una parte en donde habla mucho de sexo, no de una manera morbosa, ni, ¿cómo se dice esto? Ni tampoco erótica, sino de cómo el padre no hablaba de ciertos temas, entre ellos el sexo. Y cómo recuerda a su padre de cómo mucha gente lo engañó, de cómo murió su padre, que es algo que no nos dicen en otros cuentos. Está la figura del padre, pero no habla de la muerte del padre. Entonces, aquí hay que llenar líneas que el autor nos deja a nuestro libre juicio de interpretar. Habla del padre de la pesca, de la caza, de cómo le daba una escopeta a Nick solamente con tres cartuchos, porque era la única manera de enseñarle cómo cazar bien. Y empieza a reflexionar de cómo fue su vida y sobresalta un poco porque el niño le pregunta algo con respecto al abuelo, o sea, a su padre. Porque nunca vamos a visitar la tumba del abuelo. Y pasan más cosas y termina en que sigue manejando y reflexionando. Entonces, esta parte como de que sigue manejando y se va, es como esa despedida. Esto también es una interpretación mía como lectora. Yo diría que de los cinco cuentos, creo que este, en lo personal, es el que menos me ha gustado. Mi favorito sigue siendo Los Asesinos, porque, bueno, Los Asesinos es el cuento. Pero creo que, cerrando ya los cinco cuentos sobre Nick Adams, creo que es algo realmente extraordinario lo que hizo Hemingway con esos cuentos. Con ese personaje que se queda y está aquí y necesita que le demos oxígeno para que siga viviendo a través de nosotros. Así que voy a ponérselos aquí, porque realmente vale muchísimo la pena terminar con ese ciclo. Y, pues, con los cuentos de Hemingway, de Nick Adams, que sigo pensando que es un personaje un poco autobiográfico. No es él, pero tiene muchas cosas de él, de su infancia, de su juventud. Y no sé si de su vida adulta también, pero está ahí y se nota. Si ya leyeron a Hemingway, no solo sus cuentos, sino todas sus demás novelas, lo van a notar y se van a dar cuenta en este último cuento. Así que nada, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!